Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener con nosotros al abogado Gabriel Orellana, que teníamos una plática muy interesante, la cual decidimos proseguir esta semana. Y bienvenido de vuelta, Gabriel. Para recapitular un poco, la semana pasada nos quedamos un poco en el tema de Belice y estábamos platicando básicamente de que, por ejemplo, Belice ahorita tuvo un rating no favorable para ellos en el término, en la cuestión económica, que tiene un entorno un poco complicado económicamente y básicamente platicamos de la historia del país y en la situación que se encuentra ahorita en relación a su situación con Guatemala. Y básicamente, si ya nos contando, ¿cómo mira usted esto? Bueno, la tesis que creo es más lógica, más adecuada y más ajustada a la situación internacional es que definitivamente el diferendo tiene que ser resuelto pacíficamente. Obviamente, si no se va a llegar a una solución política, habrá que acudir a la solución jurídica. Tenemos que también tener presente que el hecho de que el caso se estuviera litigando no le impide a las partes que si durante ese íntrim ellas encontraran una solución política adecuada y que la estimen acorde a sus intereses, perfectamente podrían desistir del caso y llegar a esa solución. A un acuerdo entre ellos. A un acuerdo entre ellos. Ahora, recordemos que en este momento las circunstancias económicas, geográficas y hasta, ¿por qué no decirlo?, políticas del entorno de la delincuencia transnacional están obligando a que los países centroamericanos tengan una mayor integración. Y esa mayor integración es o la vamos a hacer voluntariamente o va a venir de por allá, por los países del norte, ¿verdad? Entonces, esto es otro factor que puede incidir positivamente en la búsqueda pronta de esta solución. En el cual Belice todavía permanece un poco más aislada aún que Centroamérica en ese tema. Bueno, fíjese que Belice dentro de todo está dándose cuenta, creo yo, de la necesidad de que muchas de sus acciones tienen que ser en consenso y en consumo con los países centroamericanos. Ya ve usted que en este momento han recibido algunas reprimendas ya a El Salvador y Belice por no ajustarse a ciertos lineamientos de estas políticas provenientes de países extranjeros. Entonces, el punto es que tarde o temprano el mundo creo que nos está llevando a buscar a la necesidad de terminar con este tipo de problemas y ojalá sea cuanto antes. Y de acuerdo mutuo, o sea, ¿valdrá la pena ponerle un fin a este problema de más de un siglo? Pues fíjese que lo bueno es que, de acuerdo mutuo, la historia ha demostrado que las controversias territoriales tienen una solución más armoniosa en términos de largo plazo. Vea usted cómo se resolvió el problema, el diferendo entre Ecuador y Perú. Crearon una zona de desarrollo económico donde antes había sido de conflicto y parece que les ha sido muy exitosa. Entonces, aquí el punto es que he pasado tanto tiempo y hay tantos sectores que se han beneficiado del conflicto, porque esa es otra realidad. En todo conflicto, como es aquel refrán que dice que en río revuelto ganancia de pescadores. Siempre hay algo que... Siempre alguien saca ventaja de esta situación. Y que no es una situación que se repite. Por ejemplo, igual en el área esta de Chile, Perú y Bolivia, pues tienen... Y así pasa en diferentes lugares del mundo. Ahora, Gabriel, en cuanto a... Básicamente a la conducta de Guatemala, en cuanto a sus relaciones internacionales, que como platicábamos un poco, está estipulada en la Constitución de la República de Guatemala. O sea, que no es algo que está tirado ahí por azar, sino que simplemente es algo que realmente tiene un lineamiento. Sí. Este... Usted se está refiriendo, creo yo, al artículo 149 constitucional, que tiene una historia muy interesante, porque cuando se discutió en la Asamblea Constituyente, un ex canciller, que también era diputado constituyente, Jorge Skinner-Klee, hizo un análisis muy interesante, porque partía de la base de que la conducta política mal puede reducirse a fórmulas legales. Pero la tendencia, podríamos decir, generalizada en el constitucionalismo moderno, ha sido precisamente regular. Ciertos principios de conducta internacional para los Estados. o si vea usted la Constitución mexicana, la Constitución española, la Constitución salvadoreña, para citar algunos ejemplos, ¿verdad? Pero el punto básico es que no nos queda otra que sencillamente aceptar que hay, por encima de nuestra Constitución, una Constitución que rige los destinos del mundo, y se llama la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y hay otra constitucióncita, pero que Constitución, al fin y al cabo, que rige los destinos del continente americano, que es la Carta de la OEA. Entonces, ahí contiene una serie de principios, en ambas, hay una serie de principios de conducta internacional muy parecidos una de la otra. No puede haber conflicto entre la OEA y la Carta de la OEA y de la ONU. Pero el hecho es que, como dice nuestra Constitución, Guatemala rige su conducta internacional por los principios, normas y reglas del derecho internacional, pero hay, además, algo que es muy interesante. Establece un cierto criterio axiológico para esa conducta. Debe propender a la paz, a la defensa y promoción de los derechos humanos y, entre otras, a buscar normas o principios de equidad. Que sean mutuos y equitativos, que es lo que muchas veces en la balanza no logramos salir de arriba. Porque, entre otras cosas, yo diría que nosotros mismos tenemos un gran desconocimiento de lo que es, lo que algunos tratadistas llaman la Constitución de la Acción Exterior del Estado. En otras palabras, nuestra Constitución, así como regula la vida económica, así como regula las relaciones de trabajo, etcétera, también regula la vida internacional. Pero nosotros nos hemos acostumbrado tradicionalmente en Guatemala a vivir dentro de la caverna y viendo para adentro. Y, por lo tanto, la luz que nos penetra nos hace ver solo sombras. Hasta ahora, ojalá, con la presencia que tenemos en el Consejo de Seguridad, estamos comenzando a ver hacia la boca de la caverna. Y entonces, ya estamos viendo un poquito más la luz. Pero este punto nos lleva indudablemente a hacer una serie de consideraciones que nunca antes se habían hecho con tanta, llamémosle, con tanta preocupación, con tanto interés. A mí me ha llamado la atención en mi cátedra sobre relaciones internacionales de Guatemala, por ejemplo, el número de columnas que han ido apareciendo en lo que va del mes de enero a la fecha sobre temas de agenda internacional, cosa que antiguamente era cada muerte de obispo. Claro, publicaban notas de información internacional, pero aspectos de la, llamémosle, de opinión sobre la actuación internacional de nuestro país no eran tan frecuentes como lo son ahora. Platicando con un diplomático de carrera, tuve una plática muy interesante y platicábamos sobre la seguridad en la ONU, del asiento que vamos a tener en ese consejo. Él me decía que realmente él miraba cosas positivas y negativas y miraba países que dejaron pasar ese asiento por los riesgos que también trae este asiento porque ejerce presiones de diferentes lugares y países latinoamericanos que prefirieron sentarse y todo esto. ¿Qué tan importante o no importante en su punto de vista es que tengamos este asiento? Mire, el problema en este momento yo lo veo como aquel que llega al jaripeo, lo ponen en el corral, se sienta sobre el toro y sale y ahora tenemos que aguantar las embestidas. Mire, solo cómo ha cambiado el panorama internacional del mundo de enero para acá. Cuando llega a Guatemala a la ONU, ¿qué se discutía? El problema de si Palestina debe ser reconocido como un Estado o no. Era posiblemente la papa más caliente. Hoy en día por el... Bueno, estaba el problema de Libia, pero en este momento tenemos Siria, que era algo que no había... Geográficamente estable. Sí, pero que además en ese momento se miraba lejano en el horizonte que fuera a demandar. Estaba el problema de Irán, pero fíjese que entre el problema de Irán-Libia surge de la noche a la mañana el problema de Siria. Otra papa caliente que va llegando o va a llegar al Consejo de Seguridad de las Malvinas, que es primo hermano de Belice, de Gibraltar que ya se está de nuevo surgiendo. Entonces, la vida internacional ya nos está poniendo con los pies realmente en el mundo. Yo creo que indudablemente nos acarrea una gran cantidad de riesgos, pero el que no no se puede estar en la procesión y en la fiesta al mismo tiempo. Aquí tenemos que enfrentar nuestra estatalidad de alguna forma y obviamente tenemos que entender que estar en el Consejo de Seguridad es desempeñar un cargo político, esencialmente político, como dijo un diplomático venezolano que por cierto vivió en Guatemala como un tiempo como representante del BID Diego Arría es el puesto político más importante que hay en el mundo y todavía en este momento no hemos llegado al clímax de la situación de la situación porque Guatemala todavía no ha llegado a desempeñar la presidencia durante el tiempo que le corresponde la presidencia del Consejo de Seguridad y así como dicen un entorno global así como no pasa nada puede ser una papa caliente que se torne realmente importantísima entonces todo esto con el otro problema de que estamos en un escenario donde los países que no tienen su lugar permanente pues no son más que los corifeos de los cinco actores principales de los cinco actores principales que son los que son un contrapeso que logran balancear la presidencia de los cinco actores principales de los cinco